Estimados amigos de Yo Influyo, la semana pasada y antepasada fueron muy interesantes en la Suprema Corte de Justicia debido al debate que se presentó en torno a tres controversias constitucionales presentadas en los estados de Querétaro, de Guanajuato y de Oaxaca. Tres municipios presentaron esas controversias en el 2009, referente, bueno, en contra de la legislación local que señalaba el respeto y la protección a la vida desde el momento de la concepción. Estos municipios alegaban que dicha ley les creaba conflicto al momento de ellos trabajar en las cuestiones de salud pública, salud de la mujer, salud reproductiva, etc. La Suprema Corte, a través del ministro Franco y del ministro Saldívar, aceptan estas controversias y las presentaron en el pleno de la Suprema Corte. Rápidamente, brevemente, en el tema de Querétaro, la controversia constitucional fue aprobada por la mayoría de los ministros, ocho ministros de once la aprobaron, pero vale la pena resaltar que fue por motivos meramente legislativos, no entraron al tema de fondo de la cuestión de la protección a la vida, sino en el proceso legislativo que conllevó varios vicios, varias fallas y que se tienen que resarcir. No se llevó a cabo el proceso adecuado y fue por eso que se aceptó la controversia. En el caso de Oaxaca, que fue el segundo estado donde se analizó esta situación, entraron de lleno al tema de la vida, al tema de, bueno, si precisamente esta legislación local que protege la vida desde el momento de la concepción, creaba conflicto con los municipios al momento de llevar a cabo los programas de salud reproductiva, etc. La conclusión de cinco ministros sobre cuatro fue que no hay tal controversia, de que no hay tal conflicto al momento de llevar a estos programas. Esto es muy importante resaltar porque es la forma en como muchos grupos feministas y que atentan a la vida, a la protección de la vida, han querido generar políticas públicas a través de los sistemas de salud, a través del tema de salud de la mujer, salud reproductiva, para promover el aborto. Sin embargo, la Suprema Corte, al hacer este análisis, al entrar en el debate, determinaron por mayoría que esto no es cierto. Las legislaciones que protegen a la vida no tienen ningún conflicto con los municipios al momento de ellos promover la salud reproductiva, métodos de planificación familiar, que es un tema que habrá que analizar posteriormente. Pero bueno, lo importante y el gran mensaje de la Suprema Corte en estos días en torno a los municipios del estado de Oaxaca y de Guanajuato es que la legislación que protege a la vida desde el momento de la concepción no tiene nada que ver al momento de plantear políticas públicas de salud reproductiva, de métodos de planificación familiar, como engañosamente lo quieren presentar muchos grupos feministas. Vale la pena resaltar uno de los argumentos que presentaba el ministro Pérez Dayán al hacer este análisis, donde señalaba que el derecho a la protección a la vida es el principio y lo que da pie para el respeto a todos los demás derechos. En tanto no se respete el derecho a la vida, todos los demás derechos carecen de sentido. Un gran argumento que vale la pena analizar, que vale la pena pensar y bueno, la gran noticia es que en Oaxaca y en Guanajuato se ha sentado el precedente de que el respeto al derecho a la vida es el derecho más importante de todos los mexicanos. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala.